¡Viva y viva! ¡Viva y viva! ¡Viva! ¡Walda con el área! ¡Walda! Y el Wanda canto ayer directamente desde Máraga Suelta la DJ ¡Ok! ¡El Wanda de Raya! ¡Viva y viva! ¡Qué no me acuerdo así! ¡Así! ¡Ey! 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 ¡Y esa! ¡Sí! ¡Música, nada más, música, nada más! No tengo razón, no voy a ir al lado ¡Yo solo tengo música! ¡No tengo el banco ni tengo el carro ¡No tengo música! ¡No tengo los carros pa' mi vida! Vivo una base con música Y mientras nacen, yo perdí en el mar Como costumbre, disfruto de mis versos Todo lo mejor, yo siempre hago lo correcto Pero no lo intento Me alegro de cada paso que doy esfuerzo Este es mi cielo y los puntos son por eso Como la música, esta es mi pasión Haciendo el ritmo, me hago una colaboración Vivo gracias a esto Yo soy persona de acto, no de gesto Te suena bien, te lo hago en mi manifiesto No sé, te voy a empezar a salvar a la City Master Lo hago del corazón y no me disculpo de eso Las infinitas donde pueda ganar mi cuento No soy tan malo ni tan bueno Yo especial en mi música, la que chupa al cielo Es el más especial No me alegro cabelo Siento el monstruo, se muestra el de este juego Recuerda que, que No tengo acción en cada lado No, nada tengo música No tengo en el marco, ni tengo gas No, nada tengo música No tengo romper, no pa' limpiar No tengo callas, mira, tengo arrepentura Y mientras me sigo a comer el marco No, 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 no No, 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 no No hay música, no tengo carros para mi inglesiano, tengo carros y pasiones, tengo carros y pasiones, tengo carros y pasiones, tengo carros y pasiones, Somera igual dice, miseria para casa, que no es un granos de conciertos, no tenemos los infiernos, no es bien, la misma va a tomar 200, en Málaga, sigue en la búsqueda del grano, ciudad de conciertos, en verano, el top 3, el avión va a entrar, con nuestras pizzas, así está, hay más artistas, conectamos, nos mandamos de cartel en cartel, entramos y nos prendemos otra vez, ya nos sorprende, nos muñen miles y más cada vez, esto es sencillo, el sistema nos ponemos de pie, lo escribimos, lo grabamos por la broma, fueron los hypo, los hypo, mi flow es HD, destino, demostrarles mi estilo, no hay dinero, ni mansiones, sin más versos y amigos, música es lo que hago, lo que soy, lo que digo, el feeling del PP va conmigo, con el show, un cuarto... OK! ¡Qué llamo!